Camino y me quiero que todo se duerma y quede dormido. Me veo en la vida, un vagabundo que paga. Me veo a ti perdida, búscate un vagabundo que diga, duerme conmigo, vaga conmigo. Mónica, 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 quédate conmigo. Y esta noche, dime, yo me voy con ti. Y deja que te llego donde pueda despertarte de mis sueños a otra parte. Respiro tu sueño y despierto. Tú sigues dormida. A veces decías te quiero, otras veces te oigo pidiendo que no te dejaran perdida en el tiempo. Mónica, 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 quédate conmigo. Y esta noche, dime, yo me voy con ti. diré de hacer que te llego donde pueda despertarte de mis sueños a otra parte. ¡Suscríbete! 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 mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer, o no es que deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer, o no es que deshacer. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer lo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.